En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que fuera con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, hemos tomado como eje central de nuestras reflexiones en este retiro el tema del descanso, el tema del cansancio y el descanso. No es un tema del que solamos o solemos hablar porque nos vamos acumulando de responsabilidades. Hay siempre tantas necesidades en todas partes, y por eso hemos dedicado nuestra charla anterior a hablar sobre las distintas exigencias que usualmente tenemos en nuestro ministerio sacerdotal. Clasificábamos esas exigencias en cuatro grupos. Hablábamos de los deberes, los deberes, llamémoslos así, de Estado, lo que uno tiene que hacer. Está la parte de las expectativas, lo que la gente espera de uno. Está la parte de las necesidades, necesidades que uno detecta dentro del pueblo y que si no se atienden, se convierten en enemigos de la iglesia. Es que ese es el tema. Si desatendemos a la clase obrera, pues entonces ahí tenemos el comunismo. Si desatendemos la injusticia en la casa, la violencia doméstica, pues ahí tenemos el feminismo, por decir algo. Si desatendemos la población adolescente porque son tan complicados de tratar, pues ahí tenemos las pandillas y el vandalismo. Entonces, las necesidades claramente son una exigencia para nosotros como sacerdotes. Porque una necesidad desatendida, pues es un conflicto que tarde o temprano va a estallar en la cara de la iglesia. Y esto, pues requiere mucho. Pensemos, por ejemplo, en el tema de los ángeles. Yo les cuento, lo cual no es ningún orgullo, yo les cuento que yo terminé mi formación sacerdotal sin recibir una sola clase en teología sobre ángeles o sobre demonios. Ese tema no se toca. Es decir, nadie me dijo que no había ángeles o que no había demonios. Pero el tema se omite completamente. Ustedes ven, paséense por favor por las librerías. Están repletas las librerías de libros de qué? De los ángeles, conoce tu ángel, te envío mi ángel. Todo tema que nosotros desatendemos es un tema que crece, erupciona y revienta en la cara de la iglesia. Entonces, ya se trate de vacíos geográficos, vacíos demográficos, vacíos filosóficos o teológicos. La iglesia paga caro descuidar cualquier sector de la población o cualquier área de interés humano. Eso es lo que mencionábamos en la parte de las necesidades. Luego tenemos la parte de las peticiones, lo que la gente nos está solicitando. A veces de una manera lícita, a veces de una manera incluso absurda. Pero todas esas son exigencias, exigencias externas. Y luego también hay exigencias internas. Estamos simplemente repasando lo de nuestra charla pasada. Hay exigencias internas que están como en tres planos. Por una parte están los deseos, lo que uno quisiera. A veces en cosas muy concretas, muy materiales. En términos de aparatos electrónicos, en términos de vacaciones, en términos de ingresos. Luego hay otro nivel, un poquito más profundo, que es la parte de las reacciones. Es decir, lo que uno ha ido acumulando a lo largo de la vida y que uno quisiera ver o rectificar. A veces, en los casos más enfermos, esto puede llevar a la amargura, puede llevar al resentimiento, puede llevar a una oposición frontal, a la rebeldía. Y esto es muy lamentable, porque hace perder precioso tiempo y preciosas fuerzas a la iglesia. Entonces, las reacciones es todo aquello que usted ha ido acumulando, acumulando porque siente que ha habido injusticias o lo que sea. O tal vez por carencias que incluso uno trae desde la infancia. Muchos de nosotros venimos de estratos bastante humildes y no crea que uno tiene sus carencias, uno tiene sus expectativas, sus ganas de cierto ascenso social, sus ganas de medrar, de subir. Y esas reacciones a la pobreza que uno tuvo, a las carencias que uno tuvo, salen en el ministerio sacerdotal. Y luego hemos planteado, como última exigencia interior, el tema de los anhelos, que es un tema muy delicado y que va a servir para la conclusión de nuestro retiro. Porque los anhelos son los deseos más profundos de su corazón. Usted, como persona humana, tiene anhelos muy profundos, anhelos de amar, de ser amado, de ser feliz, de encontrar paz, de recuperar unidad interior. Esas experiencias profundísimas que son propias de los anhelos son las que llevan a cometer los desastres. Por favor, distingamos entre lo que es un pecado y lo que es un desastre. Un pecado, pues yo creo que todos hemos cometido pecados más o menos graves. Esos son errores, resbalones, caídas, fragilidades, esas las tenemos todos. Pero un desastre es cuando una persona siente que simplemente no puede seguir más. Cuando una persona dice, yo ya no sigo por esto, yo aquí me apeo, yo aquí me bajo, esto no, por aquí no es, yo no puedo seguir de esta manera. Ahí es donde suceden los verdaderos desastres. Y hay algo que nos está preocupando mucho en muchos lugares, no conozco lo suficiente el Ecuador, pero quizás está pasando aquí. Y es que esos desastres están sucediendo incluso a edades muy tempranas. He conocido el caso de sacerdotes que antes de dos años están pidiendo, digo casos que he conocido en otros lugares, están pidiendo una dispensa, no, yo no me veo aquí, yo no me ubico, estoy muy agradecido, creo que ha sido una buena experiencia. Entonces, se mira una vocación que es para toda la vida, se mira como una experiencia, como una etapa. Eso tiene mucho que ver con los anhelos. Por eso creo que este tema de nuestro retiro, de verdad es urgente. Porque si no aprendemos, si no buscamos caminos para trenzar nuestros anhelos con nuestra vocación, esa disonancia entre el anhelo que usted tiene en su corazón y el llamado vocacional que le da Cristo y que le da la iglesia, esa disonancia finalmente se revienta. Y cuando se revienta, se revienta mal. Ahí es donde viene la persona que entra en un régimen de doble vida, el que abandona el sacerdocio, la persona que se declara en rebeldía, es decir, todo ese tipo de cosas. Es muy delicado y tiene que ver con los anhelos. Bueno, sigamos avanzando entonces. ¿Qué vamos a ver en nuestra charla de hoy? Pues vamos a referirnos a la complejidad de nuestra identidad sacerdotal en el día de hoy. Esa es la primera parte de esta charla. Vamos a referirnos a los síntomas de que uno está próximo a quemarse. Recuerden lo que decíamos en la charla de ayer. Una de las motivaciones para este retiro fue lo que me encontré por allá en una casa de ejercicios donde se anunciaba un encuentro y el tema principal del encuentro es gente quemada, burnout, están quemados. Entonces, vamos a hablar un poco de sintomatología y vamos a hablar un poco sobre claves iniciales del tratamiento de las crisis. Esos son los tres puntos que vamos a tratar en esta conferencia con la ayuda de Dios. Empezamos con la parte de la complejidad de nuestra identidad sacerdotal en el momento actual. Es evidente que desde hace bastante tiempo la Iglesia está buscando rutas y hasta cierto punto haciendo experimentos con respecto a la formación sacerdotal. Quizás una fecha de referencia sería el Concilio Vaticano II. Buscar un poco cómo se puede manejar el tema de la formación sacerdotal. Creo que en general hay bastante desorientación en esto y se lo voy a plantear en tres punticos muy concretos. Primero, el tema de la filosofía. Tradicionalmente, y eso viene desde que empezaron los seminarios con el Concilio de Trento, tradicionalmente en la formación sacerdotal se dan unos años de filosofía. La gran mayoría de los sacerdotes que yo he conocido con buen humor o de mal humor me dicen yo no sé para qué me pusieron a estudiar eso. Esa, debe haber excepciones, pero mucha gente tiene esa sensación. Estoy seguro que los formadores y los profesores sí saben para qué. Presumo que los formadores están bastante claros en por qué es importante una buena formación filosófica. Pero algo está fallando. No estamos llegando a los estudiantes porque muchos realmente no saben para qué sirve eso. Y en mi caso, yo podría decir algo parecido. Mire, en mi caso, a nosotros nos dieron un curso de lógica. Lógica, pues es de las materias más clásicas del currículum filosófico, por supuesto. ¿Qué lógica me dieron a mí? Lógica matemática. Tablas de verdad. Si P implica Q, Q no implica P. Es decir, bueno, como ejercicio intelectual, eso y unas clases de ajedrez, más o menos parecido, o sea, te obliga a ejercitar un poco tu cabeza, pero ¿qué tiene que ver eso exactamente con el camino de un joven que desea entregarse a Dios y que quiere servir a la iglesia? Entonces, hay una desorientación, en la parte filosófica hay una desorientación bastante seria. Y esto, ¿por qué es grave? Porque una mala filosofía significa una mala antropología. Una mala antropología significa una mala ética. Y una mala ética significa que estamos siendo gobernados por una ética del sentimiento y por una ética de la moda. Entre la moda y el sentimiento se debate nuestra sociedad. Lo que resulta, lo que resulta aprobado por la opinión pública, pues eso lo cree todo el mundo y así lo afirma todo el mundo. La capacidad argumentativa va en picada libre en la sociedad. Esto es gravísimo. Y el lugar donde esto se debería responder es en una buena formación filosófica. Pero resulta que eso no está sucediendo en la mayor parte de los lugares. Yo espero que las condiciones y la situación de ustedes sean mejores que la mía. Pero les cuento lo que me ha pasado a mí, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos una grave situación. Mire que los problemas de nuestro tiempo requieren discusiones muy profundas y no tenemos ni garras, ni dientes, ni herramientas para abordar esos serios problemas. Mire lo que está sucediendo, por ejemplo, con todo esto de ideología de género que atraviesa el continente y recorre el mundo. La mayor parte de la gente no tiene capacidad argumentativa. Apenas tú les niegues la igualdad absoluta, total y en todo ámbito, del hombre y de la mujer, homófobo. Es decir, la única respuesta a una objeción es un insulto o una etiqueta. Ese es el mundo en el que estamos. ¿Y quiénes deberíamos ser expertos en el tratamiento de esta clase de situaciones? Pues quienes estamos llamados a pastorear el rebaño de Cristo. ¿Y eso qué significa? Que ahí es donde debería haber una buena formación filosófica. Pues, queridos amigos, en la mayor parte de los sitios que yo conozco, repito, les deseo lo mejor a ustedes, pero en la mayor parte de los sitios que yo conozco, la formación filosófica es pésima. Y la ética, es decir, la manera como la gente define sus valores está completamente marcada o por la moda o por el simple sentimiento. Y así se resuelve todo. Esa es la manera de resolver todo. Entonces, ahí tenemos un síntoma del despiste, decimos, de la desorientación, de cómo nos hace falta en la iglesia una nueva claridad dentro de la formación, dentro de la formación de nuestros seminaristas. Segundo, en la parte afectiva también tenemos graves dificultades. Un profesor de seminario en Colombia me decía bueno, pues el seminario como su nombre lo indica es un semillero, es un semillero de vocaciones, es decir, esta no es gente que ya está ordenada, esta no es gente que está encardinada, esta es gente que está en preparación. Por consiguiente, es normal que dentro de su proceso de seminario, pues, algunos de ellos tienen sus relaciones afectivas, es decir, este hombre veía perfectamente normal que los seminaristas o consiguieran o conservaran sus novias. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Este es apenas un ensayis, esto es apenas un semillero. Entonces, vamos a ver qué sale de aquí. En la formación afectiva tenemos muy serias dificultades por muchas razones y una de ellas está en esa especie de experimentación con un problema y es que muchas, o es decir, un número ya considerable de fundaciones supuestamente ortodoxas, supuestamente ultraderechas si lo quieres poner de esa manera, supuestamente rígidas, observantes o el nombre que le quieras dar, están llenas de escándalos o están llenas de amargura. Es decir, lo que estamos encontrando y esto preocupa mucho, lo que estamos encontrando es que en la Santa Iglesia o hay un movimiento, una marea que podríamos llamar progresista que más o menos deja la cuestión afectiva a lo que cada uno resuelva, como dicen en España que cada uno se las apañe, ese es un estilo o si nos vamos al otro extremo, a la extrema derecha, pues hablemos las cosas por su nombre. Realmente las fundaciones de extrema derecha o las fundaciones de tipo más conservador están repletas de escándalos. Como son escándalos públicos, yo me voy a atrever aquí a decir nombres. Ustedes conocen por supuesto el caso de los legionarios de Cristo. Gran ortodoxia, supuestamente formación estricta, claridad doctrinal, pero ya ves el escándalo que está detrás de eso. Otra fundación que tiene cosas muy interesantes, yo no quiero aquí de ninguna manera demonizar a los miembros de los legionarios de Cristo, de hecho tengo buenos amigos en la legión, en los legionarios de Cristo, tengo buenos amigos, el problema no es de personas individuales, estoy diciendo el proyecto como tal, el proyecto como tal ha encallado, se ha roto, luego mire este otro caso que también tiene obras muy interesantes, que ha hecho cosas muy buenas y que tiene gente buenísima, mire usted el caso de Lumendey, caso complejo, no sé si han hecho presencia en Ecuador, han estado en Perú, han estado en Colombia, han estado en otros sitios, traumas afectivos graves, problemas de poder graves, problemas de plata graves, mire usted el vecino país, nuestro querido Perú, vecino de ustedes, vecino nuestro, toda esa ortodoxia propia del sodalicio de vida cristiana, ustedes saben los escándalos, los líos judiciales terribles que hay con el sodalicio de vida cristiana, las denuncias, millones de dólares en indemnizaciones, es decir, la izquierda nos decepciona y la derecha nos escandaliza, entonces, ¿para dónde nos vamos? ¿para dónde nos vamos? Tome usted el fundador del Instituto del Verbo Encarnado, Argentina, ¿cómo está la situación? Analice la situación ahí, las acusaciones contra el fundador que ya son públicas, demostradas, que ya han requerido intervención de la Santa Sede, miren dónde están, entonces, tenemos que ser muy humildes, yo hago aquí un llamado a la humildad, yo hago aquí un llamado a la humildad, mire, el clero religioso no está en su mejor tiempo, no nos digamos mentiras, los escándalos, las decepciones, la falta de vocaciones, la heterodoxia entre las comunidades religiosas, es una cosa exasperante, yo veo el sufrimiento de los obispos con nosotros los religiosos, la situación del clero diosesano pues no es espectacular ni primaveral, la situación de la izquierda ya lo dije, decepcionante, preocupante, una deriva, una disolución, la situación de la derecha, escándalos y los que no están metidos de lleno en escándalos, en una amargura que dice uno Dios mío si esta es la buena nueva, no me cuenten como en la mala, porque los que tenían que llevar la buena nueva, ustedes miren, ustedes conocen las figuras que sobresalen, prefiero no decir nombres aquí porque no hay condenas que sean públicas en el asunto, o sea, no hay pronunciamientos definitivos de la santa sede, pero ustedes ven la gente esa de derecha, los que no están metidos en escándalos, es decir, a duras penas, a duras penas se salva Pío XII y eso, y eso, que parece que no se recortaba bien las uñas, entonces, es una amargura, estamos en una situación realmente preocupante, y yo creo que lo primero que necesitamos en esto, para empezar un camino de conversión, es una gran humildad, los que tal vez tenemos una tendencia más ortodoxa, más conservadora, por favor, humildad, humildad, que en su derecha ortodoxa ha habido todas las hipocresías del mundo, manejos de poder, conflictos de plata, mentiras, chismes, murmuraciones, todo eso que se la pasa denunciando el Papa Francisco, que es bueno para denunciarlo de la derecha, sobre la izquierda no me hagan hablar, en todo caso, los que tenemos una tendencia más bien de derecha, más bien ortodoxa, más bien conservadora, por favor, humildad, humildad porque tenemos mucho de que arrepentirnos, humildad porque hay muchos pecados que están escondidos, hay muchas dobles vidas por ahí y prácticamente todos o casi todos los fundadores de esos nuevos movimientos están en unas situaciones muy preocupantes en términos de verdadera vivencia del Evangelio. y los que tienen otra tendencia más hacia la justicia social, más hacia la izquierda, más hacia llegar a los pobres, también necesitamos, también ahí se necesita bastante humildad porque no podemos negar una cosa y es que la izquierda política, oígame esto, la izquierda política ha sido tan inteligente que ha sabido utilizar a la izquierda eclesiástica y para mí un caso que me duele me perdonarán si yo hablo así tan abiertamente pero es que yo creo que que este es el ambiente donde tenemos que decir las cosas mire yo le digo una cosa Evo Morales nunca hubiera subido al poder sin el apoyo de la izquierda de la iglesia en Bolivia así de sencillo así de sencillo pero una vez que Evo Morales sube y una vez que Evo Morales tiene el poder y ya lo tiene hace ratico no se ven muchas ganas de que lo vaya a dejar pues ha tenido la cara lo suficientemente dura como para pretender la fundación de una iglesia católica boliviana y la iglesia católica boliviana tiene su sede en Cochabamba donde yo he estado donde yo conozco el problema yo no estoy hablando de memoria y la iglesia católica boliviana o con el nombre que tenga impulsada desde la paz impulsada por Evo Morales tiene un propósito muy claro desacreditar desarticular desarmar las propuestas de la iglesia católica en comunión en comunión con Roma porque porque de las pocas voces independientes en Bolivia pocas voces que quedan siempre de las últimas voces independientes que quedan son las de la iglesia mire usted en Venezuela quien se atreve más o menos a levantar un poquito la voz la iglesia el cardenal es la única voz que más o menos se alcanza a levantar algo sin que lo metan a la cárcel sin que lo desaparezcan y sin que digan que Uribe lo volvió así entonces en Bolivia la historia es muy clara muy clara la izquierda eclesiástica es decir todos aquellos de clarísima tendencia fortísima tendencia de teología de la liberación le dieron un apoyo muy grande yo creo que de buena fe le dieron un apoyo muy grande a Morales porque es que también hay que ver en Venezuela en Bolivia y en otros lugares hay que ver la tradición que venía es que hay que venir lo que venía hay que ver lo que venía detrás ese es el caldo de cultivo que precisamente permite que un caudillo como esto salga y arrase pues quizás de buena fe la llamada izquierda eclesiástica en Bolivia apoyó y apoyó bastante y Morales les dio las gracias y después de darle las gracias fue donde los chamanes para que le hicieran un baño de buena suerte y acto seguido pasan unos años y funda una iglesia o impulsa una iglesia católica de tipo completamente digamos leal al gobierno que es lo que quiero decir con esto que si usted es de tendencia de derecha como probablemente soy yo si usted es de tendencia de derecha por favor no se le olvide la montaña de escándalos que tienen todas esas fundaciones todas ellas prácticamente la montaña de escándalos no se le olvide lo que hay detrás de eso desde un elitismo descarado hasta las aberraciones sexuales más horrendas si usted es de izquierda por favor sea humilde también le voy a pedir ese favor sea humilde ¿por qué? porque acuérdese que a los de la izquierda eclesiástica los manejan y los utilizan de un modo sumamente astuto la izquierda política en mi país tenemos un caso que es absolutamente doloroso absolutamente dramático un sacerdote gran preocupado de tendencia de izquierda muy preocupado y con toda razón porque es que hay razón para preocuparse muy preocupado con todas las injusticias que suceden en Colombia que existían y que existen muy preocupado este hombre empieza a predicar con una fuerza increíble contra la injusticia social finalmente tratando de ser coherente consigo mismo se entra a la guerrilla a la guerrilla del ejército de liberación nacional lo asesinan en combate nombre del sacerdote guerrillero Camilo Torres entonces ¿qué demuestra eso? eso demuestra que la izquierda política es más astuta que la izquierda eclesiástica y si usted se considera un sacerdote más bien así como de izquierdas y de y de gran promoción y el pueblo por el pueblo y para el pueblo tenga cuidado tenga cuidado porque usted lo vuelven querido padre querido sacerdote escúcheme a usted lo vuelven una marioneta y después de que lo usen y después de que lo expriman le fundan al lado otra iglesia católica como pasó en el vecino país en el cercano país de Bolivia entonces esas son enseñanzas que nos muestran otro aspecto de la desorientación ¿cuáles son los tres aspectos que hemos visto? hemos visto lo de la filosofía hemos visto la cuestión afectiva y hemos visto la desorientación entre la izquierda y la derecha ¿qué demuestra esto? que tenemos serias dificultades en el tema de la identidad sacerdotal y esto nos desgasta mucho esto nos desgasta mucho ¿por qué? porque cada uno de nosotros tiene que gastar demasiado tiempo tratando de aclararse realmente yo que soy y realmente como debo ser y realmente cual es mi mejor manera de servir y de vivir y de entregarle a Cristo y a su pueblo mi vida eso produce un desgaste en cada uno de nosotros esa desorientación dura que vivimos añádase a eso las desorientaciones teológicas propias de nuestro tiempo en este momento no podemos hablar queridos hermanos no podemos hablar de una situación ideal ni mucho menos cuando yo veo que un obispo dice mire si aquí están divorciados no se preocupen cada uno mire en conciencia y si en conciencia ve que puede comulgar venga comulgue que yo le doy la comunión y en otro lugar me encuentro otro obispo que dice no 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 espérese la enseñanza no ha cambiado oficialmente porque no hay respuesta a los dubia aquellos como no hay una orden explícita de cambio una orden que no es explícita no obliga estamos en una situación difícil en la iglesia esa desorientación teológica esa diversidad teológica y diversidad moral pues es dura es dura es compleja y lo único que están haciendo en algunas diócesis y yo creo que eso es lo que toca hacer es abordar el problema a ese nivel y tomar posturas claras como diócesis en este momento no me corresponde a mi dar un parecer definitivo sobre esa clase de cuestiones ese no es el oficio mío en este retiro lo que yo si les digo es claramente en el nivel diosesano el tema tiene que ser estudiado y hay que lograr una unanimidad hay que lograr unanimidad porque la confusión nos está desgastando de una manera terrible cuando un sacerdote enseña una cosa en una parte y en la parroquia vecina se enseña otra ahí se está haciendo daño al pueblo de Dios ahí nos estamos convirtiendo en alasmerreír de los que nos miran desde fuera entonces hay que encontrar una unidad claro lo que uno quisiera y pregúntamelo a mí lo que uno quisiera es que la unidad fuera como tiene que ser en toda la iglesia en toda pero como en eso en este momento no se va a dar esa es la realidad no se ve que se vaya a dar pronto de ningún modo se va a dar entonces por lo menos tenemos que trabajar para que en el nivel diosesano haya suficiente claridad y haya una disciplina consistente yo lo miro desde este ángulo para que no perdamos fuerzas porque es terrible que en una parte se esté diciendo algo y en la parroquia siguiente se esté diciendo otra cosa eso nos hace daño a todos entonces hay un trabajo que hay que hacer a nivel de diócesis o de arquidiócesis hay un trabajo de reflexión que tiene que llevar finalmente a una postura y en esa postura debemos pues buscar la unidad porque eso está fracturando nuestra coherencia como presbiterio y eso está haciendo que se pierdan muchas fuerzas así que tenemos momentos de complejidad en la en la identidad sacerdotal momentos difíciles pero como veremos al final de esta charla también las crisis significan oportunidades de crecimiento entonces ahí terminamos la primera de las tres partes de esta reflexión dijimos que lo primero que íbamos a ver era elementos de complejidad en la identidad sacerdotal actual y pues hemos mencionado lo que está sucediendo en la iglesia y hemos mencionado estas diferencias doctrinales que realmente nos están desgastando bastante pasemos a los síntomas síntomas de quemadura síntomas de que uno está próximo a una crisis monumental realmente esa expresión estar quemado burn out esa expresión en el fondo lo que quiere decir es una crisis monumental un grado de desorientación muy profundo síntomas de de que nos estamos acercando ahí bueno esta parte es un poco apocalíptica no esta parte es un poco dramática pero yo veo la necesidad de que hablemos esto por una razón y es que las crisis no se resuelven metiendo la cabeza en la arena hay que ver los problemas hay que verlos a la cara y hay que dejar que también ellos nos vean y y nos cuestionen señalo siete siete síntomas preocupantes usted puede ponerlos en lista y puede señalar puede poner un check ahí si acaso los tiene la teoría de los psicólogos a este respecto es que si usted tiene cuatro o más su situación es muy preocupante lo cual significa si tiene cuatro o más quiere decir que en este retiro tiene que rezar más eso es lo que significa y todos vamos a orar unos por otros entonces siete primero primero la desmotivación desmotivación que se caracteriza por una sensación como de tener uno que casi violentarse tener que hacerse violencia para cumplir con los deberes naturales con los deberes de estado es normal que uno sienta dificultad para lo que es particularmente exigente la semana pasada estaba en panamá en un congreso de jóvenes organizado por la diócesis de Penonomé y me acompañaba en parte de mis viajes me acompañaba un sacerdote que es párroco allá el hecho concreto es que cuando íbamos a volver al aeropuerto ya para dejarme tocó hacer un recorrido prácticamente por el monte por carreteras destapadas porque había dificultades ahí en el transporte después de que llevábamos hora y media dos horas brincando dentro de un campero de esos un yibo como se llame cuando yo ya sentía que me dolía pues todos estos músculos de tratar uno de sujetarse me pongo a conversar con el padre y me dice estas son algunas de los campos estas son algunas de las comunidades las llaman ahí en mi país eso se llaman veredas sectores pues dentro bastante lejanos es decir ese es el pan de cada día casi para este padre está atendiendo una comunidad muy retirada y le toca bien difícil ahora él no va ahí pan de cada día es mucho decir él no va ahí cada día ni cada semana a ese tipo de veredas él va cada seis cada ocho semanas es normal que cuando uno tiene que enfrentarse a una cosa de esas pues que uno sienta un poco de un poco de desaliento y bueno hoy me toca hoy me toca purgatorio pues digamos eso es normal pero la desmotivación de la que estamos hablando aquí no es la desmotivación cuando llega un esfuerzo considerable es la desmotivación en lo de cada día es la desmotivación en la celebración cotidiana de la eucaristía es la desmotivación con ese librito o ese celular porque ahora muchos rezamos con el celular con ese librito pero digámoslo con el librito que me mira y que dice bueno y tú y yo qué y entonces uno dice bueno como que sí como que no es la desmotivación en los deberes cotidianos en lo que es propio del ministerio otra vez a confesar otra vez a escuchar otra vez atender despacho otra vez y como una como una carga como un sentir que claro todos tenemos días malos o sea yo tampoco quiero exagerar todos tenemos días difíciles también las personas que se casan hay momentos en que pueden sentir un poco de agotamiento porque está tensa la situación con el esposo con la esposa o sea tampoco tenemos que dramatizar todo pero cuando aquí hablamos de desmotivación es cuando se va sintiendo por periodos prolongados que aún los deberes cotidianos cuestan trabajo y casi hay que hacerse violencia para lograrlos segundo segundo síntoma irritabilidad la irritabilidad es muy típica de una persona sobrecargada es muy típica de una persona agobiada completamente natural porque claro si una persona va recibiendo más trabajo y más trabajo y más trabajo pues hay algo dentro que le invita a gritar no más entonces si uno está irritable ¿qué es la irritabilidad? la irritabilidad es el grito del corazón que dice estoy sobrecargado no me no me voten más trabajo no me pongan más una vez más todos tenemos días malos o sea pues uno puede tener sus momentos de impaciencia pero cuando hablamos aquí de estos síntomas estamos diciendo que casi se te está volviendo la norma y hay que darle particular atención a ese síntoma cuando empezamos empezamos a maltratar a personas absolutamente inocentes pequeñas débiles frágiles esto esto tiene que que realmente llamarnos llamarnos pues a tomar algún remedio alguna acción porque la irritabilidad es una de los uno de los preámbulos a los antitestimonios más duros cuidado con eso con la irritabilidad a veces con los niños a veces con los empleados o las empleadas en casa a veces con los enfermos a veces con las personas que se están confesando hay que tener cuidado porque la irritabilidad repito es el grito de un corazón que se siente agobiado y que no quiere más carga cansancio permanente alteraciones en el sueño en la alimentación esas esa sensación de que dormí si dormí unas siete horas pero pero como que no descansé eso eso es preocupante eso es preocupante hay estudios muy interesantes sobre el tema del sueño y hay aparaticos que supuestamente le registran a uno el sueño que averiguan el sueño aquí por ejemplo este reloj que me regalaron no digo la marca porque no han pagado la publicidad pero este reloj que me regalaron lleva cuentas por ejemplo de lo que uno camina y le evalúa el sueño a uno sucede que cuando uno tiene lo que se llama ese sueño profundo el que tiene el movimiento ocular rápido el REM cuando uno tiene el sueño profundo ahí es donde uno verdaderamente descansa y uno puede estar dormido pero en un nivel de sueño superficial que en realidad no llega a descansar si a usted le empieza a suceder que usted se despierta y siente que durmió pero no descansó eso suele ser preocupante las dificultades para conciliar el sueño sin que haya una razón aparente eso de que usted está tratando de dormir y la cabeza da y da vueltas pero pero tampoco es que haya algo específico es evidente que si uno tiene un compromiso que es exigente pues eso puede traer una cierta alteración del sueño por ejemplo si uno tiene que predicar un retiro a sacerdotes claro eso eso supone una exigencia uno se tensiona luego le dicen va a ir un obispo más más tensión claro entonces eso puede producir alteración del sueño en mi caso en mi caso pues más o menos lo producir entonces las alteraciones del sueño tienen que ver con eso y esa sensación como de como de cansancio esa sensación como de dificultad para concentrarse uno muchas veces no reconoce el cansancio por el sueño atención que el cansancio no se nota siempre en el sueño hay personas que si se les nota sobre todo cuando la predicación va llegando a los 40 o 45 minutos se les nota en el sueño eso es algunos algunos pero no todos hay personas que pueden tener un gran cansancio y no se les manifiesta en el sueño sino más bien se manifiesta en una gran dificultad para concentrarse como que no logra hacer como que no logra hacer nada y resulta que estos aparatos estos aparatos modernos son ideales para enmascarar el cansancio sabe una cosa que leí un tipo que no tiene nada que ver con religión un psicólogo que estudia estos asuntos de de cansancio de tensión y todo decía que la navegación la navegación por internet eso de de estar viendo por ejemplo videos videos chistosos entonces usted mira ahora hay 20 de videos chistosos esperemos que sean solo chistosos usted mira ahora hay 20 de videos chistosos y y al otro día entonces se pone eso lo llaman perdón que cite muchas de estas cosas en inglés pero es que los que han tratado estas cosas así las llaman eso lo llaman mindless browsing mindless browsing es eso es como estar viendo y viendo internet sin ningún propósito usted llega y consulta todas sus redes sociales en en francia hicieron un estudio el adulto francés típico consulta sus redes sociales 85 veces en el día 85 veces en el día a ver a ver que que pasó aquí a ver si se conectó no se conectó a ver ya casi se conecta y entonces esa esa necesidad ahí estamos enmascarando un cansancio que es lo que uno está buscando muchas veces en ese tipo de redes sociales con los peligros que eso puede traer porque la cosa puede terminar simplemente en conversaciones intrascendentes conversaciones superficiales pero ya ustedes y yo conocemos casos de personas que se han enredado la vida a través de redes sociales las redes pues nos enredan entonces las redes sociales tienen también su peligro sobre todo por el hecho de que muchos sacerdotes se lo digo porque pasa en mi país y pasa en mi comunidad muchos sacerdotes entran a la red social pero entonces no pone padre Nelson Medina sino pone por ejemplo Alfonso Ferrer y sale su foto en traje de paisano y entonces y usted que es no yo soy un profesor soltero no dije mentiras profesor soltero entonces empieza uno a caer en una en una especie de disfraz y la red social se me convierte como en una especie de descanso es decir en todas partes donde yo soy el padre se disparan las expectativas acuérdate de la charla anterior ¿no? si yo soy el padre pues se supone que ahí están las expectativas ¿no? de la gente con respecto al padre ¿por qué dije Alfonso Ferrer? porque Alfonso es mi segundo nombre y Ferrer es mi segundo apellido entonces yo soy Nelson Alfonso Medina Ferrer eso es mi nombre completo entonces si yo pongo Nelson Medina todo el mundo me conoce como el padre Nelson Medina pero si yo pongo Alfonso Ferrer y entonces empiezo a chatear como Alfonso Ferrer entonces siento que tengo una especie de descanso es decir estoy descansando ¿de qué? de mi estado clerical oye eso estoy descansando de mi estado clerical es decir durante esa media hora durante esa hora en que estoy conectado ya no soy padre ya no soy sacerdote ya descansé y en esa media hora entonces pues también puede haber cosas interesantes por ejemplo redescubrir mi masculinidad entonces seguramente voy a decir palabras si tuve que disfrazarme para entrar en la red social es para decir palabras que no diría cierto si aparezco como sacerdote todo esto ¿a qué viene? todo esto viene al tema del cansancio permanente porque uno siempre asocia cansancio con sueño y no usted puede estar bastante cansado y sin embargo no tiene tanto alteraciones de sueño sino que lo que tiene es ¿qué? lo que tiene es eso que llaman en inglés mindless browsing es decir esa navegación sin dirección sin cabeza esa dirección esa navegación que no va a ninguna parte o más clásicamente en el televisor eso de estar pasando canales ¿no? estar pasando canales entonces a ver noticias a ver deportes a ver novelas o a ver lo que no había que ver entonces eso también es síntoma de cansancio una manera de hablar de este tipo de cansancio que no es sueño es una especie de dispersión permanente es muy preocupante esto no nos sucede únicamente a los sacerdotes no vayan a creer ustedes que este es un problema únicamente este es un problema cultural este es un problema muy grave uno de los síntomas de esa dispersión permanente propia de este tipo de cansancio es la incapacidad de leer la incapacidad de leer no me acuerdo en qué país leí tal vez era no, no era Inglaterra me disculpan no me acuerdo exactamente que decían la gente está perdiendo la capacidad de leer más allá de dos páginas el equivalente a dos páginas es decir miro una noticia miro algo y en un minuto dos minutos ya necesito otra cosa ya necesito otra cosa entonces una buena pregunta para un examen de conciencia es querido padre ¿cuál fue el último libro que usted se leyó? libro estamos perdiendo la capacidad de leer un provincial que yo tuve años atrás nos hacía ese tipo de test ¿cuál fue el último libro de más de 100 páginas que usted leyó? no podemos leer no podemos leer y la incapacidad de leer quiere decir la tiranía del momento la tiranía del estímulo y si uno está en la tiranía del momento y del estímulo uno está en la tiranía de la moda lo que se vaya haciendo en todas partes llevamos tres síntomas desmotivación irritabilidad cansancio permanente cuarto síntoma murmuración la murmuración interna o externa la murmuración interna es aquello que dice el refrán bajo mi capa al rey mato es decir yo no estoy de acuerdo pero allá protesto rezongo murmuro en mi interior la murmuración es una forma de rebeldía es la rebeldía del cobarde la murmuración es no estoy de acuerdo pero como esto no va a cambiar entonces simplemente me desahogo la murmuración convertida prácticamente en un hábito es algo que está indicando que la persona está seriamente descompensada lo que a mí más me preocupa de la murmuración es que toca ese núcleo que es el que más nos va a interesar en el retiro ya lo dije que es el núcleo de los anhelos la murmuración toca el núcleo de los anhelos ¿por qué? porque la murmuración es su manera de decir este barco no va para donde yo quiero que vaya esta iglesia no va para donde yo quiero que vaya donde yo quisiera que vaya que fuera esta diócesis no está tomando las decisiones que yo hubiera querido que hubiera tomado entonces la murmuración es peligrosa como síntoma porque indica que el núcleo mismo de sus convicciones y por lo tanto de sus anhelos está en conflicto con la realidad en la que usted vive es algo que tiene que llamarnos la atención además la murmuración nos va siendo impermeables impermeables al discurso externo la murmuración hace que poco a poco uno vaya formando como núcleos como células que se vuelven impermeables y que si eso se agrava pues llega a crear graves dificultades por ejemplo en una diócesis en un presbiterio entonces hay grupitos grupitos de sacerdotes que entre ellos van formando así como células un poquito casi al estilo socialista comunista ¿no? nosotros uno para todos todos para uno a nosotros no nos moverán y si van a hacer algo todos nos defendemos y todos atacamos y ese tipo de actitud que es algo extremo por supuesto parte de eso parte de un descontento profundo que no ha sido ventilado que no ha sido conversado que no ha sido digerido en este sentido en este sentido de verdad tenemos mucha tarea por hacer en la iglesia en todas partes como facilitar canales de comunicación que podamos utilizar con sinceridad tanto aquellos que están al frente de nosotros nuestros pastores como como nosotros mismos entonces la murmuración es un síntoma de quemadura de que nos estamos quemando el lenguaje cínico quinto síntoma lenguaje cínico o escéptico lenguaje cínico o escéptico vamos a hacer una reunión de planeación pastoral queremos lanzar una avanzada de evangelización queremos abrirnos a un anuncio nuevo del evangelio vamos a intentar a ver que tal si nos lanzamos una campaña puerta a puerta no eso no funciona eso ya se intentó eso no funciona eso ya se hizo casi en todas partes uno se encuentra con algunos padrecitos que son los padrecitos de eso ya se hizo eso ya se hizo eso en tiempos en tiempos de monseñor Toribio ¿cuál Toribio? Toribio de Mogrovejo ¿qué tal qué tal si buscamos un encuentro hagamos un encuentro un encuentro juvenil hagamos un retiro juvenil les conté que en Panamá estaba en eso impresionante interesante lo de Panamá para los días de carnaval que hay tanto desorden y tanta cosa pues en todas partes para los días de carnaval esta gente reúne 350 jóvenes en una diócesis rural atención hermoso hermoso ver llegar a esos jóvenes campesinos a esas jovencitas con su ropa humilde con su actitud tan hermosa 350 jóvenes campesinos bello un trabajo precioso y eso de donde nació de un sacerdote que dijo yo creo que se puede hacer algo de inmediato le dijeron no que hacer algo ni que nada aquí ya se hizo todo todo se hizo ya aquí se ha intentado todo ya no hay nada que se pueda hacer eso es el lenguaje cínico el lenguaje escéptico pero este padrecito quizás hubo alguno o algunos que le dijeron ya todo se ha hecho pero el dijo no hagámoslo y empezaron a hacer un retiro empezaron a hacer un retiro parroquial hace 18 años eso se llama encuentro de preparación para el tiempo de cuaresma imagínese que nombre tan atractivo para los jóvenes no encuentro de preparación para el tiempo de cuaresma EPTC empezaron hace 18 años en una parroquia prácticamente por ahí en un solar en un espacio casi no tenían ni techo con el sol de Panamá bueno acaba de terminar ese encuentro me invitaron para que tuviera algunas predicaciones allá yo creo que si no eran 400 eran por lo menos 350 muchachos todos de esa zona algunos de la ciudad de Penonomé pero muchos venidos de esos campos venidos por allá sacados de las fincas alabando a Jesucristo escuchando predicación también compartiendo por supuesto en un ambiente de mucha alegría entonces a veces se nos va entrando un escepticismo que desde el principio va mutilando todo y es muy importante dentro ustedes saben que una diócesis es un organismo vivo y en la diócesis que es un organismo vivo cada uno tiene su propio lugar es muy importante que los mayores yo quiero invitar exhortar cariñosamente a los mayores de nuestras diócesis de Babaoyo de Guayaquil quiero invitarlos a que los mayores tengan mucho cuidado con este tema este tema del escepticismo porque es que sabe una cosa que sobre todo a nosotros yo ya tengo más de 50 yo ya clasifico en los mayores oiga es muy frecuente que nosotros los mayores nos dejemos llevar por ese escepticismo y mire ustedes tienen sacerdotes jóvenes no quiere decir que todas las ideas de los jóvenes son ideas maravillosas no tal vez cometerán algunos errores tal vez se equivocarán pero que hermoso que dentro de la diócesis nos acostumbremos a decir un poquito más si y a ver no no empezar por el no sino empezar por el a ver como lo hiciéramos a ver como lo intentamos pero bueno aquí no estamos todavía en la parte de los consejos sino en la parte de los síntomas y un síntoma de que usted está quemándose es este un síntoma es esto que estamos diciendo el síntoma ¿cuál es? que se da una actitud cínica una actitud escéptica a mí me tocó padecerlo cuando yo era sacerdote recién ordenado ay ese entusiasmo bendito sea Dios que me regaló un amor desbordante jubiloso quizás un poquito iluso ¿no? un poquito iluso yo con ese entusiasmo pues yo sentía pues que me iba a comer el mundo en dos bocados vamos a la evangelización vamos a a ver empecemos por la Antártida es decir y de ahí hacia arriba ¿no? de ahí hacia arriba hasta llegar al polo polo norte y yo me acuerdo las actitudes de algunos padres que me miraban con una sonrisa de misericordia mal disimulada ay pobrecito pobrecito todos hemos pasado por ahí ¿verdad? algunos realmente me trataron así con una gran frialdad y con una gran con un gran escepticismo con un estilo de burla casi hoy entiendo que más que criticar a las personas que se burlan y más que atacarlas hay que entenderlas la persona que habla así normalmente es una persona que está quemada o que está próxima a quemarse precisamente está hablando desde fracasos que ha vivido fracasos que se ha encontrado y hay muchas personas que tienen ese lenguaje no son solamente personas mayores también hay personas jóvenes que van entrando en ese tipo de decepción bueno llevamos cinco a ver cuáles llevamos desmotivación irritabilidad cansancio permanente murmuración lenguaje cínico sexto sexto síntoma autoexclusión tendencia a excluirse muy propio de la juventud entusiasta es el deseo de colaborar el ser voluntario necesitamos un grupo de voluntarios para destapar un volcán yo el joven muy típico pues muy frecuente en la juventud es el ser voluntario hay que tener cuidado porque a veces con el tiempo con las decepciones con las frustraciones uno empieza a excluirse más o menos de todo encuentro diosesano de formación permanente creo que me voy a enfermar como un obispo que estaba convocando vamos a tener el obispo hay que tenerle misericordia a los obispos entonces el obispo con su mejor sonrisa bueno vamos a tener un encuentro de todo el clero es importante que nos veamos todos esto es una diócesis de mi país que nos encontremos todos somos una diócesis muy numerosa nunca podemos estar juntos en un retiro espiritual porque no cabemos en ninguna parte entonces vamos a encontrarnos todos vamos a tener nos vamos a ir para un colegio y nos encontramos de la mañana a la tarde tenemos unas conferencias nos reconocemos un ambiente de fraternidad el obispo tratando de vender la idea lo mejor posible y les aviso con tiempo dice y les aviso con tiempo por decir algo si fuera en este momento para que se paren en sus agendas entonces el día 18 de octubre no se les olvide San Lucas evangelista 18 de octubre nos vamos a encontrar 9 de la mañana 3 de la tarde no le rompe mayormente el horario de misas a nadie bueno al obispo hacía lo mejor posible por allá dice un padre ¿cuándo es eso? 18 de octubre 18 de octubre no tengo a esa hora tengo un funeral eso se llama esa es la autoexclusión fíjese que la autoexclusión es una manera de decir aquí me bajo es un empezar a bajarse empezar a bajarse de los encuentros diosesanos de los retiros de las comisiones de los grupos de las reuniones de los cursos es peligroso la autoexclusión es un síntoma peligroso y como vivimos tiempos de posmodernidad que son tiempos de mucho individualismo esto nos afecta a todos esto no es solamente a los mayores a veces los primeros que se excluyen son los que están muy acostumbrados a su mundo y a sus amigos porque es que la posmodernidad nos lleva a eso a que yo solamente me siento a gusto es en mi grupito de mis amiguitos los que me caen bien los que son de mi edad los que sabemos reírnos de los mismos chistes entonces ahí hay un peligro ahí hay un peligro eso se llama autoexclusión autoexclusión y por último que es el más grave de todos lo he dejado de último la búsqueda de compensaciones las compensaciones las compensaciones suelen darse por el lado de distintos vicios o de relaciones afectivas incorrectas contrarias a nuestro estado de vida la búsqueda de compensaciones como suele suceder en el ser humano la búsqueda de compensaciones empieza en el corazón empieza en el deseo empieza en la imaginación pero lo que está primero en el deseo y en la imaginación después pasa a la palabra después pasa al intento después pasa a la obra en las distintas culturas las distintas compensaciones se dan de distinta manera en algunos países tenemos situaciones muy dolorosas de sacerdotes alcoholizados en mi país una iniciativa muy hermosa que existe en la diócesis de río negro en la diócesis de río negro en una población que se llama la ceja hay una hay una casa que es especialmente para recuperación de sacerdotes una obra muy bonita que tiene esa diócesis entonces llegan sacerdotes que han tenido situaciones afectivas graves de homosexualismo uno conocí el caso de uno que se había vuelto adicto a la droga estimulantes empezó por estimulantes y no sé qué más cosas y llegó a la droga gente con problemas afectivos heterosexuales también eso eso viene por compensaciones esas son las compensaciones escandalosas gravísimas pero antes de llegar a esas hay otras compensaciones a las que hay que tener cuidado algunas de ellas las menciona el Papa Francisco en Evangelii Gaudium por ejemplo la necesidad de una vida lujosa la necesidad de vacaciones sobre todo vacaciones exóticas la necesidad de reconocerse en un oficio secular conocí el caso de un dominico uno de mi comunidad que ya sacerdote empezó con la historia de que él tenía que estudiar psicología yo tengo que estudiar psicología no digo que todos los que estudien psicología van a seguir el camino de este pero en el caso de este es que él necesitaba reconocerse como algo que fuera valedero reconocible ante la sociedad él necesitaba acreditarse ante la sociedad de un modo que fuera creíble para la sociedad y él sentía que el sacerdocio consistía más o menos en decir misa y decir misa pues es algo que con algo de práctica se aprende en un par de tardes entonces decir misa no no le llenaba él quería algo distinto y él sentía que como psicólogo si se ubicaba entonces lo de las compensaciones esto es interesante lo de las compensaciones llega al nivel escandaloso cuando tenemos al sacerdote alcoholizado cuando tenemos al sacerdote mujeriego cuando tenemos al sacerdote que tiene una relación homosexual ahí digamos ese ya es el caso que estalla ya ese es el escándalo pero muchas veces antes de eso hay unos síntomas preocupantes como son estos que he mencionado la necesidad del lujo la necesidad de prolongadas vacaciones la necesidad de reconocerme en oficios o en cosas que no son propias del sacerdocio eso es históricamente muy interesante para los que tengan esa inclinación por la historia es muy interesante en la historia de la reforma protestante ver lo que sucedió en el mundo anglicano si ustedes observan muchos de los obispos y la cosa empezó por obispos muchos de los obispos anglicanos necesitaban reconocerse es decir adquirir una acreditación social fuera del ámbito sacro entonces este Berkeley el de la historia de la filosofía el que dijo ese es Perchipi que es famoso por esa frase Berkeley ese era un obispo obispo anglicano pero lo que él cultivó y por lo que él quería ser reconocido es precisamente por su trabajo filosófico o sea él necesitaba acreditarse como algo distinto del oficio sacro que tenía otro caso muy doloroso en el mundo anglicano es este que era clérigo ustedes han oído hablar de Maltus el Maltus aquel de la población el que decía que los recursos de la naturaleza crecen en proporción aritmética y la población crece en proporción geométrica cosa que está desmentida completamente bueno el que dijo eso era un clérigo él necesitaba analizar la sociedad y acreditarse como sociómetra como sociólogo porque a él no le bastaba ser sacerdote entonces fíjate que cuando uno necesita acreditarse como algo más normalmente está en el ámbito de las compensaciones en el ámbito de las compensaciones en mi comunidad tuvimos también hace poco el caso gracias a Dios no se ha retirado y estamos pues orando y en fin tuvimos el caso de un sacerdote que el gran sueño suyo no era convertir almas el gran sueño suyo no es unirse a Jesucristo el gran sueño suyo no es quemarse por la iglesia el gran sueño suyo era escribir un libro que ganara un premio de literatura porque él necesitaba acreditarse como como escritor soy un gran escritor y de hecho tiene muchísimo talento como escritor es que no no es cualquiera y se ganó su premio en otro país incluso se ganó su premio de literatura y publicó su libro y ya este es mi libro y este es ahora o sea ya sé lo que soy ¿sabe lo que soy yo? soy un escritor soy un literato ¿sabe lo que yo soy? en mi país pasa varias veces ha pasado con sacerdotes que necesitan entrar en el ámbito de la política ¿por qué? porque ahí tuvimos en Barranquilla Colombia tuvimos el famoso cura hoyos ¿no? el famoso cura hoyos él tenía que acreditarse como político es decir su gran sueño no era la evangelización la profundización de la palabra la conformación de comunidades vivas donde se vive donde se practica el evangelio no, no, no él necesitaba acreditarse como el que resolvió el problema del agua en Barranquilla luego le demostraron una cantidad de robos y una cantidad de problemas es decir en vez de evangelizar la política la política lo politizó a él que es lo que a veces pasa en estas cosas entonces fíjate que esos son esos son síntomas de compensación les repito los tres síntomas esto tiene síntomas iniciales y síntomas avanzados los síntomas iniciales son cuando usted necesita lujo ¿por qué el lujo es una compensación? porque en el fondo es como si usted le dijera a su corazón bueno esta vida sacerdotal está pesada pero por lo menos comer como yo como poquitos las vacaciones que yo me doy muy poquitos en el fondo eso es una compensación como quien dice estoy perdiendo por un lado pero por lo menos tengo el otro a ver ¿cuántos Lamborghini hay por aquí en Quito? poquitos yo tengo uno quiere decir que soy una persona de éxito es decir por lo menos tengo esa compensación esas son compensaciones entonces cuidado con eso cuidado con el tema del lujo ese es un tema luego con el tema de las experiencias el tema de las experiencias o sea las vacaciones exóticas y todo eso que va en la misma línea del lujo yo tengo compañeros sacerdotes amigos míos que lo que publican en Facebook es el elenco de todos los paseos que se dan aquí yo junto a la gran estatua del Buda en Tailandia aquí yo abrazado a un pingüino aquí yo derritiéndome en el Sahara que es lo que es lo que significa esa experiencia exótica que yo o sea como sacerdote lo que me toca es confesar unas viejitas que no sé por qué se siguen confesando realmente no lo entiendo no tiene sentido pero yo no tengo vida yo lo que tengo es un bidonón y esa vida que yo me doy eso es compensación esas son las compensaciones leves y la tercera compensación es el tratar de reconocerse uno en lo que no es entonces como sacerdote pues digo misa que esa la dice cualquiera cualquiera pero fíjese el desprecio fíjese la blasfemia que está metida ahí como sacerdote digo misa que esa la dice cualquiera pero atención soy profesor universitario me van a nombrar profesor emérito de la universidad de los andes como sacerdote soy el primer sacerdote declarado profesor emérito de la universidad de los andes así que hágame el favor reconozca que soy un éxito éxito porque porque el evangelio se ha propagado a través de tu boca porque tu testimonio ha traído muchos hacia cristo no no un momentico no no estoy hablando de cosas serias cosas serias estoy hablando de cosas serias no le he dicho soy el primer sacerdote declarado profesor emérito en la universidad de los andes es una universidad agnóstica por favor póngase serio por lo menos carraspee entonces dése cuenta esas son las compensaciones leves pero detrás de las compensaciones leves vienen las otras que ya son las escandalosas entonces ahí es donde vienen los desfalcos el monseñor el sacerdote el no se que que se robó no se cuantos millones los escándalos afectivos y sexuales los problemas de droga y de licor bueno ahí tenemos el elenco de las compensaciones terminemos con una breve reflexión sobre las crisis nada más tres pensamientos sobre las crisis primero es natural que haya crisis o sea no nos asustemos hermanos es natural que haya crisis ese es el primer elemento segundo las crisis no se resuelven solas no se resuelven se resuelven automáticamente y el hecho de que bajen los síntomas no significa que se ha resuelto la crisis así que hay que tener mucho cuidado con eso muchos de nosotros sacerdotes no hemos resuelto los problemas los hemos enterrado y ahí están listos para volver a salir listos para volver a salir y tercero y tercer elemento una crisis bien manejada es una oportunidad magnífica de crecimiento para las personas para las comunidades para la iglesia una crisis bien manejada es oportunidad de crecimiento así que importante importante que tomemos estos temas en serio si usted examine los síntomas vuelvo a leer la lista desmotivación irritabilidad cansancio permanente murmuración lenguaje cínico o escéptico autoexclusión búsqueda de compensaciones si usted se va reconociendo ahí que yo creo que todos hemos pasado algún momento por esa clase de situaciones si usted se va reconociendo ahí no se no se desanime no no tire la toalla no se rinda precisamente estamos en este encuentro precisamente estamos aquí porque creemos firmemente que el mismo que nos llamó está con nosotros yo creo que la voz que más debemos escuchar en este momento es la voz del señor cuando nos dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y hay que pedir al señor hay que pedir al señor que nos permita experimentar esa presencia porque en ella está nuestra victoria gloria al padre al hijo y al espíritu santo del mundo Amén.